Les vamos a contar por qué desde la Dirección de Gobierno en Línea amamos trabajar en el Ministerio TIC. Lo mejor de MinTIC es que aquí nos enseñan a trabajar. Lo mejor de MinTIC es que aquí nos inspiran a trabajar. ¡Con pasión! Lo mejor de MinTIC es que aquí todos lo hacemos con el corazón. Lo mejor de MinTIC es la calidad profesional de sus pobladores y servidores. Y que no hay motivación para levantarnos el servicio por trabajo en todo lo que es. Lo mejor de MinTIC es que podemos hacer porque tiene gente que acta. Lo mejor de MinTIC es que trabajamos por los ciudadanos. Esto nos hace felices. ¡Sí! Ministro, lo mejor de MinTIC es que si nos ganamos el premio, lo vamos a reparar entre todos.